ojo hola cómo están estamos en un novio para el canal aquí copi esta vez estamos en un novio para este canal bueno vamos a jugar sky wars por todos lados ok porque ya sé hace mucho tiempo que que ya no he subido una semana o no sé por sabemos de que cuando subí no no posee unos para allá hacemos algo ahorita pero este estilo vamos a ver lo más importante de todo ahora vamos a matarlos hacemos algo importante y y lo que pasa es que tengo la masa ahorita pues no hay problema pues no no tenemos el no tenemos el caso así está mejor porque ya sería mejor que antes y que pero hace un mes me he paseado con mi novia y que está ahí con ella haciendo muchas cosas bien graciosas y bueno así tiempo no 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 tengo para todo no porque ahí y se acaba de caer por si se cayó hay porque cayó hasta bueno bueno vamos para ella la partida pues no sé algo más tiempo bueno lo dejaré con la partida bueno chicos ya estamos y es que en parkour no hay más tiempo no no es un probablemente algo inseguible algo hacer caso más seguro de que no había presentimientos no porque no sé si parece algo y no no sé bueno es que ya ya tengo novia por eso es que ya he dormido en mi cama hace ayer ok hoy es que esos bloques están boobeados y que mira esa flecha no tiene ningún ningún estilo porque tengo que a ver hay estas bolas de nieve ya lo que no 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 es no el atinado si hay problemas pero hay tiempo pero hasta toma por saco ahí está listo chicos hasta aquí dejamos este vídeo chicos espero que se te haya gustado y dale un compadito y suscribirte al canal tengo así y una campanita cuando subo un nuevo vídeo adiós bye bye yo yo